Ah... 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 ¡¿eh? Al fin llegas. ¿Qué... qué estás haciendo? Llegaste aquí más tarde de lo debido Por eso me estaba aburriendo. ¿Eres una adivina? ¿Por qué? Parece que sabías que vendría aquí La fuente de la sabiduría me lo dijo ¿Fuente de sabiduría? Un estudiante de cabello negro estará rondando por aquí Viendo una figura poco vista y de mal augurio Seguramente hará que toda la academia recuerde la leyenda del Shinigami de la primavera ¡Mal agüero dices! ¿Cuál es tu nombre? Kuyo, Kazuya Entonces Kuyo, siendo un estudiante totalmente inteligente Y muy seguro de ti mismo Seguramente viniste aquí para saber el comienzo de la historia Eres buena, pero... No me convences mucho No sé lo que es Pero se ve diferente de ayer Además... Mira Has dado tantas vueltas que tu collar se puso al revés ¡No lo toques! ¿Eh? Esto Es muy importante para mí Muy Muy importante Se fue Eso terminó muy pronto Estoy aburrido otra vez Oye ¿Quién eres tú? Y... Es efectivo Confío mucho en ti Creo Pero... Se ve incómodo de todas maneras Si quieres saber sobre mí Sí Quiero saber Baila ¿Eh? ¿Por qué precisamente eso? ¿Es en serio? ¿Qué estás bailando? ¿Qué estás bailando? La danza, Bon Finalmente saldré De esta prisión Prepararé el viaje ¿Eh? ¿Ahora? Digo Todavía faltan unos días Sé que estás muy emocionada Pero... ¡Oye! ¡Espera! ¡No te subas al elevador! Este elevador es para el personal de la escuela Y para mí Mientras tú puedes terminar con la lengua de fuera Y con los muslos agotados Bajando esa larga Larga escalera ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Victorica! Entonces ¿Por qué necesitas todo esto para un viaje de solo una noche? Todo esto Fue calculado meticulosamente por mi cerebro Es todo lo que necesitaré para el viaje ¿Y podrás cargar todo esto? Obviamente lo cargarás tú, Kuyo ¿Qué? Oye, ¿qué haces con mis cosas? ¿Un compás? El barco ya lo tiene Tampoco necesitas un salvavidas ¿Y para qué es esto? ¿Y estos qué son? ¿Y estos bocadillos? ¿Una silla? ¿Eres una refugiada? ¡Si yo digo que lo necesito! ¡Entonces lo necesito! ¿Eh? ¡Eso es aburrido! ¡No puedo creerlo! ¡Vinimos hasta aquí! ¿No crees, Victorica? Ah ¿Victorica? ¡Oye! ¡Victorica! Ah, aquí estás Este barco ¿Sabías que le perteneció a la Divina? Sí Esto parece una invitación Para Roxanne Lela, por favor Bueno Pero, a ver Una cena en un crucero de lujo atracado en una costa cerca de aquí Y el plato principal ¿Ah? ¿Será un liebre? La Divina criaba liebres También tenemos lo de la noche de cajas de jardín Y lo que la estudianta dijo Ambas son cajas ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Vayamos a investigar Hablaste como un verdadero Shinigami Cuando yo me paré bajo esta lluvia Olvidé como sonreí Sufrí en este mundo Que no me entiende De los conflictos Y mentiras Mi corazón Se vuelve Lentamente En piedra Volveré Como aquella flor Flotando En el mar azul Seguiré Me levantaré No pararé Yo podré Sostenerme En la culminante Tierra Que Plaza Mi Camino Y avanzaré Firme Lo que Mi Quique Amjor H Mi Quique Gracias.